Nos vamos a San Pedro porque allí va, por lo menos avanza un proyecto en el Congreso Nacional para expropiar un porcentaje de las acciones de papel prensa sobre Clarín y la Nación y para explicarnos mejor tenemos en línea a Daniel Monfazani que es concejal de Frente para la Victoria en San Pedro a quien saludamos, bienvenido Daniel a QM Noticias. ¿Qué tal? Buenos días y bueno, le pido disculpas porque estuvieron llamando a la mañana y la verdad que estábamos desencontrados. No, por favor. Bueno, lo concreto es esto. ¿Cómo es este proyecto de ley? Por supuesto tiene la sede en San Pedro, papel prensa, y desde el oficialismo nacional lo que quieren hacer de alguna manera es expropiar cierta parte de los porcentajes de las acciones. ¿Es así esto? La verdad que yo no he leído el proyecto. Anoche casualmente nosotros tuvimos sesión en el Consejo y había medios locales donde me preguntaron, algunos opinaron. Por supuesto que aquel que está en la vereda enfrente opina contrariamente, algunos de nuestro bloque han opinado favorablemente, yo la verdad no lo conozco. Pero recordemos, papel prensa tiene una historia importante para nuestra localidad. Desde quienes fueron sus primitivos dueños hasta los que son dueños actualmente, accionariamente en la fábrica. Y esto es una historia de complicidades con el gobierno militar y con muchas cosas que nos han sucedido. Esto que tiene que ver con si este proyecto que ustedes comentan, que habla de la expropiación del 24% para que en realidad el Estado obtenga una mayoría con el 51%, creo que va a dar por tierra un montón de situaciones que nosotros estamos viviendo también en la localidad que en este último tiempo se ha llevado al despido de más de 30 personas en la fábrica. Sin motivo y sin razón, porque la verdad que yo tengo casualmente conocidos que han sido despedidos con 30 años de servicio sin ninguna observación en su legajo y por decir que ha mermado el trabajo, que está en abarrotado el papel, se lo ha despedido. Y que tienen, vuelvo a repetir, no son chicos que han entrado hace 5 años, tienen 30 años de trabajo en la fábrica. Algunos con 20 y pico de años, pero en su mayoría gente que tiene una conducta intachable y que ha defendido los intereses de la empresa durante muchísimo tiempo como trabajadores, como sustento familiar de su vida, ¿no? Y que han sido despedidos, en algunos casos, por tener una identificación partidaria con el Partido Justicialista, concretamente. Cosa que a nosotros nos ha sorprendido. Nosotros hemos, no hace mucho tiempo, hemos pedido una audiencia concretamente a Moreno para que nos atienda y para ver cómo se resuelve este tema. Porque en definitiva son trabajadores, no tienen nada que ver con la discusión que tiene el Gobierno Nacional con la gente Clarín, ¿no? Bien, concejal. Con la parte política. Lea una pregunta. Con esta expropiación del 24% estaríamos hablando de que el Estado pasa a ser el socio mayoritario, que si se suma a las acciones que ya tiene, sería el 51%. De esta manera podría tener mayor peso para decidir el destino de la empresa. ¿En qué cambiaría esto particularmente a San Pedro? San Pedro, yo le digo como un nativo de San Pedro, como un funcionario de nuestra localidad y como defensor de aquellos que se ganan el sustento diario en todas las empresas de San Pedro. Nosotros somos defensores de la fuente de trabajo, en realidad, de San Pedro. Y nosotros queremos que nos garanticen la fuente de trabajo. Una fuente de trabajo que hace muchísimos años que está instalada en nuestra ciudad. Que yo como concejal municipal, como presidente del Consejo Deliberante, la conocí en el año 2010, cuando yo fui candidato a intendente en nuestra ciudad. Y fui presidente del Consejo Deliberante en los años del 94 al 97, por ejemplo, sin tener posibilidad de conocerla. Hoy creo que es una fábrica que se ha abierto un poquito más a la comunidad. Pero vuelvo a repetir, nosotros lo que queremos y lo que a nosotros nos interesa es la garantía de la fuente laboral de todos los que trabajan ahí. Es lo que más nos interesa. Bien, bien. ¿Cómo lo avizoran esta discusión que se va seguramente a armar en la legislatura, en el Congreso, mejor dicho? ¿Hay serias chances? Todos sabemos que, bueno, cada proyecto de ley que emerge de alguno de los dos lados, ya sea de la oposición o del oficialismo, es para la discusión, es para que cada uno se haga hincha o no de cada parte, pero bueno, sabemos que seguramente traerá por lo menos polémica esto, ¿no? Sí, bueno, mire, yo pertenezco al bloque Frente para la Victoria en concreto. O sea, nosotros concretamente apoyamos la iniciativa. Las discusiones, por supuesto, se darán con aquellos que tengan los argumentos necesarios como para hacer valer esta cuestión de quienes la han presentado. Nosotros cuando presentamos un proyecto en el Consejo Liberante tenemos los argumentos para actuar en su defensa. Te vuelvo a repetir, yo no he leído los fundamentos del proyecto, por lo tanto, lo que te estoy diciendo es como ciudadano en San Pedrino y como funcionario que vela por la supervivencia de los puestos de trabajo de su ciudad. Hace mucho tiempo tuvimos también un problema en el Senasa, que no podía entrar, concretamente hasta el día de hoy, fruta de Entre Ríos, por una enfermedad que existe y que está latente para no contaminar el piso de la provincia de Buenos Aires, pero que nos implica dejar sin trabajo en los galpones de empaque entre 400 y 600 personas. Y tuvimos una reunión donde se discute cómo vamos a ingresar la fruta y cuáles van a ser los pasos que el Senasa tendrá que cumplir para que la fruta ingrese sin esa enfermedad. Pero hasta hoy nosotros tenemos los galpones de empaque parados, o sea que fue una resolución que sale del Senasa y que nos paralizó los galpones de empaque, trayendo en consecuencia que en ellos trabajan entre 400 y 600 familias. Bien, concejal, teniendo en cuenta la situación en la que está esto, tiene que ver con la oposición y el oficialismo, a final de cuentas, en lo que es la postura de estar a favor o en contra de que Papel Prensa sea mayor parte del Estado que de las empresas en general. ¿Cuáles son los argumentos en San Pedro, de la oposición, para decir que no están de acuerdo? Mire, la oposición no está de acuerdo con nada. Acá, por ejemplo, no se ha votado ni siquiera la ordenanza fiscal, para que te tenga una idea. Y más teniendo en cuenta que este es un año electoral. Pero también me asombra, a nivel nacional, escuchar a aquellos que han hundido este país. Porque, a ver, nosotros también tenemos seria responsabilidad en lo que acontece, el peronismo digo, en lo que acontece en la vida cotidiana de los argentinos. Pero se discute mucho de la inflación y nosotros vemos a funcionarios que han sido funcionarios desde la Rúa o del gobierno de Alfonsín, diciéndonos cómo se tiene que solucionar el problema económico del país. Cuando nos llevaron a la catástrofe más grande que tuvo la República Argentina, nosotros hemos vivido con el 3.000% de inflación en la época de Alfonsín. Las cosas aumentaban hasta 10 veces por día. No sé la edad que tienen ustedes, pero yo me ha tocado vivirlo. Sí, estábamos dando nuestros primeros pasos por el Jardín de Infantes. Pero para ser un poquito más reciente en la historia, vayamos al gobierno de la Rúa. No, no, sí, sí, está claro. Vayamos al gobierno de la Rúa que se fue en helicóptero dejándonos al borde de una guerra civil, chicos. Eso sí lo recordamos. Al borde de una guerra civil, con Patricia Bullrich sentada en todos los sillones de todos los canales de televisión diciendo cómo tenemos que actuar en la economía del país, cuando le bajó el 13% de los jubilados y el 13% de los empleados públicos. Fueron responsables de un corralito y nos dicen lo que hay que hacer con la economía. Está bien, nosotros no tenemos ningún problema en discutirlo porque seguramente habrá muchísimas cosas que se podrán aprobar mejores que las que están y superadoras los que están. Pero digamos, hagámonos responsables cada uno de la situación que ha tenido cada uno. Este municipio hace más de 10 años que lo gobierna el radicalismo. Entonces la crisis que tiene hoy este municipio que está al borde de la asesoría de pago tiene una historia en San Pedro. Entonces hoy los escuchamos diciéndolo porque el último, el intendente que está, que fue concejal por la Unión Cívica Radical y que adhirió al proyecto del Frente para la Victoria en esta última elección que fue con una colectora y que me terminó ganando a mí por mil votos. Digamos, es una consecuencia también de un gobierno que viene actuando en nuestra ciudad hace muchísimo tiempo y la situación económica es aparejada a ese momento. Entonces, está todo bárbaro, podemos discutir lo que sea. Lo que no podemos olvidar, no podemos mirar para adelante sin recordar lo que nos pasó en el futuro. Seguro. Bueno, Monfazani, le agradecemos este contacto. Estaremos seguramente comunicándonos nuevamente si avanzó o no este proyecto. Un abrazo grande. Le agradezco mucho.